Hola chicos, sigo generando ingresos en Litecoin con esta página, Free Litecoin. Ya lleva mucho tiempo pagando, es un sitio bastante fácil, tan solo tenemos que dar rol en su faucet y podremos cobrar a cualquier billetera, obviamente tenemos que llegar a un mínimo de retiro, pero si venimos cada hora y damos rol en su faucet, podremos estar generando ingresos en Litecoin. Se trata de persistencia, de constancia, aquí me encuentro en Free Litecoin, aquí está su faucet, tan solo clickeamos aquí en esta casilla para indicar que no somos un robot y clickeamos en Rol Number. Con ello nos asignará algunas fracciones en Litecoin, dependiendo en la cantidad que caiga aquí, nos estará dando algunos litoshis. Es muy fácil trabajar en Free Litecoin, tan solo tenemos que registrarnos, no tenemos que olvidar que tenemos que tener una billetera de Litecoin, la puedes crear en algún sitio, por ejemplo puede ser TruthWallet, puede ser Bitso, te voy a dejar los enlaces a estas billeteras para que te crees una cuenta. Si no tienes una billetera de Litecoin, puedes crearte en estas billeteras y poder retirar posteriormente que llegues a este mínimo de retiro. Aquí en Withdraw podemos ver que también nos da un poco de interés por tener guardado aquí en nuestra cuenta algo de Litecoin, podemos aquí cerrar y nos indica que el mínimo de retiro es 0.004, aquí yo tengo 0.02, en estos días voy a hacer un retiro y les muestro la prueba de pago, pero ya me ha pagado muchas veces Free Litecoin, por eso la sigo trabajando. También está Free Ethereum y también la sigo trabajando, pero trabajo más Free Litecoin, pero es otra buena oportunidad si queremos seguir generando Litoshis y ganar dinero en criptomonedas. Eso es todo por este video y nos vemos.